La Laira va aprendiendo de algún loco de la esquina La pipa ya caliente sin saber que se avecina El vato intoxicado molestando a la vecina El humo va flotando repitiendo todos los días Historias de los barrios, un balazo quien diría De estar caminando lo apañó la policía A otro lo mataron a pura sangre fría Otro le pegó a su esposa por no tener la comida Por más que lo decidas nunca agarras la medida Vayas donde vayas una historia repetida Busca donde quieras siempre hay uno que la rifa La merca de la esquina siempre repartida Busque noche y día mientras tenga la medida Siempre respaldados son los chicos de los barrios Solo ponte trucha allá afuera no hay horarios Siguen las misiones pa' sacar los honorarios Las calles de los barrios siempre dicen la verdad Por su propia lengua muere aquel que no es leal Las balas siempre llegan pronto y sin avisar Por más que lo decidas nunca se van a acabar Las calles de los barrios siempre dicen la verdad Por su propia lengua muere aquel que no es leal Las balas siempre llegan pronto y sin avisar Por más que lo decidas nunca se van a acabar Tres de la mañana una luz en una iglesia Era por la vela de una enciana que ahora reza Porque a María desde ayer nadie encuentra Saben que por la noche está que hierve la yeca, checa Los cholos en la esquina tomando una chela fría Los cuantas más en la plaza fumando mota fina Que aquí los percos no pasan de la esquina Y los vagabundos son el pan de cada día Mamma mía, otra vez suenan las balas en el barrio Las cuentas no salieron, a Chuchita la bolsearon La confianza se premia cuando trata de sicarios Nadie entra en la sala cuando el tema es tan serio Velos, hasta los morros andan moviendo el caramelo Los envidiosos solo lanzan piedras para el cielo Aquí el que gana lana no lo hace por honesto Ellos apenas iban, yo venía de regreso Las calles de los barrios siempre dicen la verdad Por su propia lengua muere aquel que no es leal Las balas siempre llegan pronto y sin avisar Por más que lo decidas nunca se van a acabar Las calles de los barrios siempre dicen la verdad Por su propia lengua muere aquel que no es leal Las balas siempre llegan pronto y sin avisar Por más que lo decidas nunca se van a acabar